Desapercibido, discreto y sin ruido, así es el amigo No tiene fachada de estar en la mafia, pero es su destino Sabe trabajar, dar la mano al amigo y ayudar a su gente Amistades pocas y entre ellas está la del niño Vicente No soy tan bajito, tampoco soy alto, pero soy güerito Saludo a la clica del M y también a la del chaparrito El seis, un buen compa que limpia la obra y en la frontera El número uno, un amigo serio que no se acelera Las paredes abran, por eso mis cales los hago a la sorda En enfrentamientos torne a una señora allá por Sonora El número once al frente con bazooka, granada y pistola Son cosas que pasan aquel del oficio de última hora No habla de violencia, pero no se deja, lo lleva en su instinto Mujeres hermosas, mirada que reta y no superan Se le ve tranquilo y seguidos en fiesta cuando hay rato libre Cuenta con punteros, claves y blindajes y gruesos calibre Bastida de negro se lista la muerte cuando busca un sallo Yo también me alisto y me pinto solo para los caballos Y para chambear o arreglar un buen cal He salido adelante Cuento con el power y con el respaldo de los mero grandes Me voy no sin antes dejarles en claro que soy sinaloense Para ser exacto soy de Culiacán donde hay hombres valientes Tengo que estar trucha y pendiente de todo ya me voy para arriba Pero cuando baje voy a andar de parranda que no quepa duda Así dice el corrido Del güero bastidas pariente de algo que le alcancen a la un camarada Y ese claro que sí Salve por si quedamos con corridos Y más corridos por ahí lo que soliciten pariente Aquí estamos para atenderlo Y más allá de la un camarada 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 Se le ve contento y con una sonrisa Su gorra bordado, un metal bolilla Es inteligente de pieza a cabeza Sigue estando firme y dentro de la empresa Extraña a su padre que hoy está encerrado Él es el muchacho al que apodan el chavo Muy inteligente, también respaldado Por Ismael Junior que es como su hermano Hay una epidemia en todo Culiacán Todos traen el virus, el virus